Alguien que te inspira paz, alguien siempre generosa, alguien que te tranquiliza, hoy hablo de María Luisa, alguien que te da la calma, con bendita y sensible alma, que no se inmuta si llueve, que adora la blanca nieve. Os hablo de María Luisa, sí, os hablo de María Luisa, hablando de ella no hay prisa, como es tierna María Luisa, vive allá por la nucia, ella inspira fantasía, entregada a sus amigos, que bella es María Luisa. Yo diría cualquier cosa, por imitar sus premisas, no hay nadie mejor que ella, ella es amor, María Luisa. María Luisa. María Luisa. María Luisa. María Luisa. Os hablo de María Luisa, sí, os hablo de María Luisa, hablando de ella no hay prisa, como es tierna María Luisa, como es tierna María Luisa, vive allá por la nucia, ella inspira fantasía, entregada a sus amigos, que bella es María Luisa. María Luisa, yo diría cualquier cosa, por imitar sus premisas, no hay nadie mejor que ella, ella es amor, María Luisa, os hablo de María Luisa, sí, yo os hablo de María Luisa, hablando de ella no hay prisa, María Luisa, como es tierna María Luisa, María Luisa, María Luisa, María Luisa.